Como ustedes recordarán, comenzando la semana, el domingo, pero el lunes fue que se publicó, una encuesta ofreció datos importantes donde colocaba a Luis Sabinader en primer lugar y dentro del PRM 87 contra 9 de Hipólito Mejía. Pero al día siguiente se publicó otra encuesta donde entonces colocaba a Leonel Fernández por encima de Luis Sabinader y hoy se publican también otros resultados y ya van cuatro firmas encuestadoras. Pero yo le digo, no le den seguimiento a los números. Usted lo que tiene que hacer es, como decimos también, no se rasgue las vestiduras. No se haga enemigos. No se haga de enemigos. No ataque a su familia o a sus amigos porque piensen diferente. Nosotros decimos, detrás de cada firma encuestadora solo hay que ver quién está. Y ustedes comienzan a ver toda la trayectoria de esa firma encuestadora, sobre todo su nivel de acierto en cada proceso electoral. Hay encuestas nuevas que salen de la noche a la mañana. Son encuestas como algunos programas de televisión de temporada que salen para ese proceso y luego desaparecen del escenario electoral. Pero las firmas acreditadas en este país, todo el mundo las conoce. Y cada vez que usted dice, no, yo a eso no le hago caso, yo espero tal encuesta, porque es en la encuesta que creo. Pero es indudable que si la encuesta se hace con toda la seriedad, respetando los parámetros internacionales, no puede dar una encuesta ganando, por ejemplo, a Ernesto con 45 y Gaby tiene 30 y la otra le dé a Gaby 50 y a Ernesto le dé 30. O sea, ahí usted sabe que son encuestas para propaganda y además con nombres que usted no lo había oído mencionar nunca. Por eso nosotros decimos, aquí usted escucha con frecuencia resultados del Centro Económico del Cibao y de Gallup y digamos de Greenberg. Pero uno se siente satisfecho cuando dice, yo esos datos no, no le hago caso hasta que el Centro Económico del Cibao no publique. Por eso, cada vez que nosotros publicamos resultados, son resultados absolutamente apegados a la realidad electoral del país. Porque una firma con casi 30 años en el escenario electoral, con una línea permanente de acierto, usted por ahí tiene que tomarlo. De manera que no se peleen con los amigos ni con los compañeros, que todavía vienen más, pero los resultados son los que van a acreditar o desacreditar a todas estas encuestadoras que están publicando datos en estos momentos. Buenas tardes, señores. Mañana les esperamos, Dios mediante, en otro comentario. Gracias. 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 Gracias.